El Beato Nicolás Factor Buenas y santas queridos amigos de la tele hoy con la vida del Beato Nicolás Factor un religioso del año 1583 el Beato Nicolás nació en Valencia en el año 1520 Nicolás entra muy joven en la orden franciscana y en 1544 es ordenado sacerdote ya desde muy joven se le vio como una réplica afortunada de Francisco de Asís, fundador de los franciscanos llevaba una vida de suma austeridad comía diariamente pan y agua y con raras excepciones otros alimentos caminaba descalzo dormía pocas horas durante una tabla todo ello unido a un atento servicio y una gran comprensión para con sus hermanos viendo a sus superiores que el mejor estímulo para los religiosos sería ponerle delante el ejemplo de Fray Nicolás le encomendaron al santo el cuidado y la regencia de varios conventos Nicolás ardía en ansias apostólicas su predicación era sencilla pero con palabras de fuego de las que el Señor se servía para conseguir numerosas conversiones disfrutaba sobre todo atendiendo a los pobres y a los enfermos en tiempos de hambre y de peste se multiplicaba atendiendo a todos a los enfermos les trataba como una madre a los pobres y agados le parecía ver a Jesucristo y les besaba a pies y manos algunos le trataban de exagerado pero pronto se rendían ante tanta ternura y generosidad se extasiaba ante la creación tenía un fino sentido musical componía versos y manejaba con maestría los pinceles un verdadero artista su agradable trato le facilitaba el cultivo de la amistad tenía muchos amigos el más entrañable fue el dominico San Luis Beltrán estaba tan abismado en Dios que con suma facilidad entraba en éxtasis en su oración era devotísimo de la Santísima Virgen de la Santísima Trinidad de la Santísima Eucaristía de la Pasión del Señor estimaba tanto su fe que escribió una profesión de fe con su propia sangre esto le aliviaba en sus momentos de turbación y duda como cuando se fue al convento Recoleto de Onda luego a los capuchinos de Barcelona para terminar volviendo a su convento de Valencia allí le sorprendió la muerte el 23 de diciembre de 1583 se ha habido al cielo a celebrar la Navidad ya ves que la Santidad no es contraria a la alegría no es contraria al buen humor no es contraria a la amistad no es contraria a la diversión porque efectivamente estamos llamados a vivir en relación con los demás y esa relación tiene que ser alegre feliz servicial un santo triste no es un santo un santo es alegre porque sabe que su padre es Dios sabe que la Virgen es su madre y sabe que aunque haya dificultades Dios está cerca aunque haya que llevar la cruz esa cruz tiene mucho fruto tanto para la propia vida como para los demás por eso cultivemos la alegría y si estás enojado decirle Señor estoy enojado no quiero estar enojado no puedo salir de mi enojo quizá necesitas ayuda quizá no estés bien físicamente y necesitas unas vitaminas ¿no? pero tristes no podemos estar la tristeza es aliada del enemigo es aliada del demonio que Dios te bendiga y te haga muy santo amén